Exposición sobre el altar de muertos llega a la Casa de México en Madrid. En la Casa de México en Madrid se ha instalado una exposición sobre el altar de muertos, tradición declarada por UNESCO como un patrimonio mundial inmaterial, con más de 20 mil flores de zempasuchis de papel, una icónica calavera de 13 metros de altura y múltiples piezas de arte popular mexicano. La Fundación Casa de México en España ofrece estos días a los madrileños la posibilidad de visitar su mega altar de Día de Muertos, que en su quinta edición está dedicado al artista Frida Kahlo. Esta tradición, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, ha sido muy bien recibida en el país europeo, a tal punto que hay grandes colas para visitar el altar, llegando a entrar al edificio en un solo día hasta 3 mil personas, y las visitas guiadas para 35 mil se han agotado en tres días, según dijo F. Nuria Sadurni, subdirectora de la Fundación. Hace muchos años que Frida Kahlo no pisaba Madrid, y entonces, en honor a ella, estamos dedicando el altar a ella y a dos personas muy importantes en su vida, que fueron Dolores Olmedo, del Museo Dolores Olmedo, del que tenemos la colección expuesta, y que fue gran amiga y mecenas de Diego Rivera, y Diego Rivera, el gran pintor muralista, que además fue el marido de Frida. Bueno, en México es una tradición que se celebra con muchísimo gusto, porque es el día que recordamos a la gente querida que ya no está con nosotros, y celebramos la vida. Es una fiesta de goce, de compartir. Y a la gente le encanta, ¿eh? No te puedes imaginar las colas que se hacen para poder entrar a la Casa de México a visitar el altar. Entonces ha sido muy bien recibida. Han entrado hasta 3.000 visitantes en un día. Sí, es una locura. Se agotaron las visitas ya las 35.000 entradas en tres días. La Catrina no podría faltar en la exposición sobre el altar de muertos mexicano, en la Casa de México en Madrid. Bellas artesanías han sido colocadas, las cuales hacen referencia a los festejos del Día de Muertos de cada 2 de noviembre que se celebra en México. La foto, la comida y las calaveritas de azúcar, el pan de muertos, son indispensables en cualquier altar. Calaveras y esqueletos forman parte de esta tradición mexicana que conmemora sus muertos. En los altares tradicionales la gente pone la comida preferida de los difuntos. Hay elementos distintos según la región, ¿no? Se celebra de distintas maneras con distintas comidas, ¿no? No es lo mismo en el sur de México que en el norte, por ejemplo. Pero lo que sí es común es que siempre se pone la sal, porque es un elemento que evita que se corrompa el alma, el agua para que el difunto beba o su tequila o su mezcal, su bebida favorita, la comida, si fumaba pues unos cigarros, también la flor de zempasúchil, por supuesto. Todavía en los pueblos pequeñitos se hacen caminos desde la tumba en el panteón hasta la casa con velas y con flor de zempasúchil para iluminar el camino de las almas y que no se pierdan de ida y de regreso al lugar del descanso. También tenemos, por ejemplo, el pan de muerto. Por supuesto, también tenemos las velas, que es la luz que ilumina el camino. Y el papel picado, que también es tradicional, puede ser de cualquier color. Pero también el movimiento tiene que ver con estas almas que vienen a compartir los alimentos ese día con los vivos y los vivos que recuerdan con mucho gusto a los muertos. Porque en México lo que se celebra ese día no es la muerte, sino la vida. Los altares de muertos dedicados a los artistas mexicanos, como la pintora Frida Kahlo, forman parte de esta muestra. La calavera garbancera, creación del artista mexicano José Guadalupe Posada y que ha sido más conocida como La Catrina, se ha convertido en un estandarte de las celebraciones del Día de Muertos de México. Del 7 al 13 de noviembre se podrá disfrutar de la muestra en la Casa de México en Madrid. Por supuesto la foto del difunto, ¿no? Porque ahí es donde lo recordamos. Entonces siempre se ponen las fotos de los que ya partieron. Y la gente de verdad recuerda mucho en ese momento las cosas buenas. Y que también hay que ver eso. No es una tradición para llorar al muerto, es una tradición para recordar la vida.